Hola, soy Maribel, soy de la Fundación Maldita de España. Y lo que más me ha gustado de este taller ha sido colaborar con compañeros internacionales. Pero también con diferentes decisiones, desde el examen de fact check hasta el journal. Hola a todos, soy Sabrina y acabo de hacer un workshop con el equipo de ERISH. Había hablado de AI y las consideraciones éticas que se deben tener. Con el grupo, se está dando un saco de interés sobre el fact checking y cómo se puede utilizar la tecnología para ayudar a hacer fact checking. Hola, soy Alek Zyshenkiewicz de Polonia. Me alegro que hemos tenido la oportunidad de conocer todos y trabajar juntos en el grupo de personas de Arabia y de toda la Europa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Queremos ver el resto de la acción sobre este tipo de intercambio por el trabajo de la institucional y el trabajo por lo que el trabajo de la obra es más grande. Hola, me llamo Sofie Gzich, me llamo de Francia. Y lo que me parece muy interesante en ARRI es ver personas que vienen de tantos lugares diferentes con experiencias, experiencias, historias que son tan variados y que se encuentran a colaborar a hacer de grandes cosas y a mantener una place para la formación que sea fuerte y independiente. Mi nombre es Adjibola Hamza. Mi nombre es el Náigéria. 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 Nos vemos que el ту 눈ie se apale un buen, yкі se yan deprime para el Hory. Hi. Mi nombre es Adjiboles. Y soy Gzatti Folger. Este conferencia es muy contentarte de mi. Conozco a diferentes países y conversar conozco a otros países y conversar conozco a otros países. Ahora, en los momentos, no hemos visto nada. En esta conferencia, en el árabe, esta conferencia fue muy grande. Yo soy Esther, soy de Brasil, represento el Internet Lab aquí en Amman. Con certeza el highlight de la conferencia para mí fueron dos. Primero, el panel sobre violencia de género online. Creo que los investigadores investigadores necesitan preocuparse con este tipo de violencia hoy en el mundo, no solo en el árabe. Es muy interesante saber que América Latina y todo el sur global compactan con las visiones presentadas aquí. Y el segundo highlight, con certeza, fue el documentario sobre Gaza. Muchas veces en el ocidente no tenemos todas las informaciones que nos gustaría tener sobre la situación en Gaza, y fue muy esclarecedor. Jason McClure, de The Examination, una agencia de noticias investigadores en los Estados Unidos. Es difícil elegir solo un highlight de Arige porque han habido tantas. Ha habido tantas discusiones sobre inteligencia artificial, sobre las tecnologías de reportaje, sobre la jornalización cultural. Y, por supuesto, todos nos reunimos aquí, se sienten de dolor por las muertes de nuestros colegas en Gaza. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.